La Organización Panamericana de la Salud emitió una serie de recomendaciones para el cuidado de la salud mental del personal médico durante la pandemia COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, recomendó comer regularmente y de manera balanceada, hidratarse, evitar el consumo de bebidas azucaradas y la comida chatarra, y dormir al menos ocho horas para recuperarse de la jornada laboral. Consideró que no hacerlo pone en riesgo su salud mental y física e igualmente su capacidad de atención a los pacientes. Siempre que sea posible, aconsejó, se deben realizar actividades relajantes y divertidas como leer, ver películas o conversar sobre temas distintos a la pandemia, evitar el uso de alcohol y tabaco y en el trabajo hacer pausas activas con la mayor frecuencia posible, mantener conversaciones constructivas, identificar errores y deficiencias sin juzgar a las personas, conformar grupos de autoayuda y en caso de observar a compañeros en riesgo de sufrir un problema mental por estrés crónico, alertar al líder del equipo. La organización refirió que es normal sentir sensaciones desagradables por momentos, es una señal de defensa ante el peligro. Sin embargo, llamó a reconocer los signos de estrés y atenderlos. Además, mencionó la importancia de limitar la exposición a los medios de comunicación y utilizar mecanismos de protección psicológica, ya que pueden aumentar el estrés y reducir su efectividad y bienestar en general.